Bueno, el segundo bloque, bueno, como toda clasificación siempre es una clasificación absolutamente, que nunca es perfecta, simplemente era para poder organizar algunos pensamientos. El segundo bloque tiene que ver justamente con la casa, ¿no? Como entrar al espacio. ¿Y qué pasa con esta casa que le decíamos por eso alterada, sobrehabitada, no? Estos adjetivos que empiezan a aparecer. Casas que en algunos casos son pequeños departamentos, casas hogares, que en algunos casos no llegan a ser hogares o no configuran todo lo que tiene que ver con el hogar, no llegan a producir la apropiación necesaria, pero tampoco resuelven las funciones, ¿no? Y en esto Giselle algo también dijo, y Zayda también, o sea, hay una historia de la arquitectura que seguramente sería muy largo reproducir hoy y que seguramente también compartimos esta visión con Zayda, pero que viene estando muy cuestionada, ¿no? Esa arquitectura funcionalista, en términos funcionales compartimentada, de espacios compartimentados, de espacios especializados, que ya no viene resolviendo de hace un tiempo las necesidades del hoy, que son mucho más dinámicas, unidades de convivencia que van modificándose. Recuerdo una frase que en algún momento, no sé quién la decía, que decía, hoy, en un diario, decía, hoy una persona antes tenía un solo cambio en su vida, que era cuando se casaba, y hoy tiene tres o cuatro, ¿no? Cambios en su vida importantes. Entonces, las casas y los espacios parecen quedarse muy relegados en esto de poder alojar esas dinámicas, y por otro lado, con muchos déficits habitacionales cada vez más notorios, y por supuesto, en nuestros países esto se acentúa cada vez más. Hoy, una noticia de ayer fue muy fuerte, que la quiero compartir, pero creo que en la Villa 31, una de las villas de Buenos Aires, no sé si en la 31 bien exacto, se produce una cantidad de casos de coronavirus sin luz y sin agua, ¿no? O sea, que estamos hablando de necesidades muy, muy básicas, no satisfechas sobre las que se monta este escenario de coronavirus para dejar al desnudo estas desigualdades. Entonces, bueno, esto es un poco la reflexión, cómo responden las casas, cómo impacta la cuarentena en el espacio doméstico cuando es escaso y cuando es precario, ¿no? Y ahí acá hay toda una reflexión que seguramente vendrá a quedarse con respecto a flexibilidad. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Flexibilidad, pensar en espacios con exteriores mucho más conectados al exterior, bueno, dejo abierto a la conversación. Gisela, ¿querés empezar? Así hacemos. Bueno, yo tomaba en este punto, más bien me detuve en la acción o en el verbo de habitar, es decir, que eso de alguna manera se anuda a lo que veníamos conversando, ¿por qué? Para no captar qué vale suyo que sabemos lo que quiere decir habitar en términos de apropiarse de algo, es decir, que esta idea que traíamos de que habitar un lenguaje, habitar una lengua, un cuerpo, una casa, apropiarse de un barrio, dejarse representar por una ciudad y sus emblemas, es decir, que el punto de habitar es fundamental, y me parecía a mí, respecto de la alteración de lo doméstico, yo insistía en lo de la paradoja de lo doméstico, porque decir alteración ya implica la alteridad, es decir, que lo doméstico mismo no es un campo de dominio, siempre va a estar alterado, siempre va a tener esta noción de carácter de alteridad, de otra cosa, es decir, no hay una posibilidad de pensar en un espacio y tiempo homeostático dentro de lo cotidiano, ¿no es cierto? O que vamos a estar siempre en plena armonía con lo que producimos como lo doméstico. Entonces, en ese punto, la acción de habitar y el uso, me parece que son dos cuestiones fundamentales para ubicar el punto del escenario actual. Respecto del uso, siempre va a haber, y lo voy a decir con esta palabra que es la que me sale, una manera herética, ¿no? Un poco hereje, llamemos, del que usa una casa, es decir, no estándar. Ustedes pueden a lo mejor saberlo más respecto de lo que quiere decir la responsabilidad de proyectar una máquina de habitar, y sin embargo, llega aquel que con el uso va a introducir su pequeña herejía respecto de para qué estaban pensados los espacios, para qué estaban pensadas las cosas, y aquel que se dispone al uso, bueno, va a introducir un dato que siempre es impredecible, contingente, es decir, que entra fuera de los cálculos, fuera de lo previsto, y un espacio siempre por inventar. Entonces, la prestancia a inventar esos espacios, me parece que en ese punto hace muy vecinas a la práctica de la arquitectura como a la práctica del psicoanálisis, que tiene siempre que ubicar el analista, la ductilidad, para recibir la pequeña invención de aquel que llega con su modo de hablar y con su propia manera. Es decir, que el sentido, como dice Wittgenstein, está en el uso, no puede estar previamente determinado, sino que el sentido lo decide el uso, y creo que la pandemia nos ha mostrado esto, que las terrazas de los edificios, los balcones, bueno, el uso disloca los sentidos, es decir, pueden valer un balcón o una terraza como la vereda, ¿no es cierto?, o como recién veíamos la manera de incorporar esos espacios a una idea de lazo y de ciudad, de hacer ciudad. Y me parecía, bueno, ni qué decir de lo que me toca en mi práctica, yo hoy me encuentro en este momento exiliada de mi propio espacio donde llevo la práctica, confinada en mi casa y exiliada de mis propios objetos, muchos de mis libros, de un espacio donde se lleva adelante el lazo analítico. Nosotros en el ámbito del psicoanálisis hoy estamos discutiendo mucho y acaloradamente sobre lo que es habitar la virtualidad, porque por supuesto también le damos a esa virtualidad la necesaria vocación de lo que es una presencia, ya sea de la que hubo o de la que vendrá, pero la presencia, la encarnación de la presencia y la resonancia de la palabra para nosotros es fundamental, es decir, que la virtualidad juega ahí como un elemento que tenemos mucho por discutir y debatir, estamos recién en momentos de comprender esta experiencia sin ningún dato conclusivo sobre eso. Entonces sí me parecía, respecto a la propuesta de este bloque, poner el acento en la acción de habitar, en la noción del uso que siempre disloca un poco los lugares, y bueno, en ese punto también es habitar los espacios en este nudo espacio-tiempo, que no hay espacio sin tiempo, es decir, que también eso es una cuestión fundamental. Y respecto a lo que, para tomar un poco también lo que transmitía Celina del primer punto, y por qué yo ponía énfasis en la topología, porque claro, decir hoy quédense en casa, y como señalabas recién vos, para muchos eso se traduce en los inconvenientes más serios, e incluso un compromiso de la vida, porque no hay condiciones bajas. El aspecto topológico sirve también para pensar en a partir de qué se construye una ciudad, porque muchas veces la ciudad se construye a condición de lo que segrega, es decir, de lo que deja afuera, y eso que queda afuera es lo que está justamente en el corazón de su experiencia. No es que porque quedó afuera queda limpio, es un espacio más aséptico, sino que eso que se desecha y que se segrega es el corazón de la propia experiencia de la ciudad. Entonces me parece que la topología es una herramienta interesante. Mariana Enríquez, que es una escritora joven, escritora y muy lúcida, habla en una entrevista sobre su experiencia, y lo dice, así como ella es amiga de las letras, respecto a la experiencia del conurbano, y cómo el conurbano ha quedado solo, dice, en su destino de ser una ciudad que engloba o que rodea otra ciudad. Y una ciudad que dice, la describe muy bien, porque dice que es un poco amorfa, que es inconmensurable, y que se vuelve asidero de lo feo, lo malo, lo que no anda, lo que no está bien, se vuelve entonces asidero de eso que queda segregado desde la centralidad, ¿no? Y que ha perdido, lamentablemente, esas marcas que hacían a la vida de la ciudad y ha quedado, por ejemplo, lo que era la vida que se ordenaba alrededor de la industrialidad, queda ahora como puro recibo, como diciendo, un Manchester feo, decía ella, ¿no? Entonces, me parece que ese aspecto pone en juego hoy en la pandemia, ¿qué quiere decir quedarse en casa? ¿De acuerdo? ¿Se esté colocado en un campo que es propio de la segregación o se vive dentro de lo que se enmarca como la centralidad, no? Bueno, esos son algunos elementos que les acerco. Súper interesante, la verdad. Es que tenías razón, Selena, este input desde otros puntos de vista es fantástico. Solamente un comentario antes de pasar a algunas imágenes también, que es más lo mío, de las dos cosas que habéis dicho. Claro que por un lado es, a ver, un par de cosas, como una pesadilla para los que pensamos que la ciudad es un sitio de encuentro y un sitio de lo diverso, pero también para otros, muchos que también tienen una larga trayectoria de pensamiento, es un sueño, ¿no? De esto que tú decías, que no se pensaba en evitar el teléfono, pero en cierta manera sí, porque ahora es que no me acuerdo si era uno de los tantos Weber que hay por ahí dando vueltas, que hablaba en los años 60 que el teléfono podría, nos serviría para no tener que existir más la ciudad, porque podríamos comunicarnos, ¿no? Como entonces este sueño que han tenido, especialmente desde el mundo más anglosajón, ¿no? De frente a la ciudad más mestiza, latina, mezclada, más revuelta, ¿no? Más lo que, de alguna manera, Aristóteles no era su ciudad, ¿no? Definía la ciudad como de gente distinta, para ese pensamiento, ¿no? Eso es como una pesadilla, ¿no? Entonces al final esta segregación y esta entre iguales y que solo me comparto, me encuentro con quien decido, de alguna manera estaba en sus sueños y viene a ser ahora como la oportunidad, ¿no? Y bueno, después también una reflexión, pero la dejamos igual para después. Perdón. ¿Cómo impacta la cuarentena con los espacios domésticos escasos o precarios? Evidentemente hay varias cuestiones. Y tengo primera correlación, una cosa para mí bastante negativa y que apareció en los últimos años, desde el 2018 aquí en Barcelona, una empresa que nos propone vivir en esas cosas que tienen entre un metro y medio y tres metros cuadrados, sin ventana, bueno, como lo que hemos visto en las cápsulas de Japón, pero si en aquel caso, bueno, también uno muy productivista es para el que no vuelve a casa y, bueno, parecía como una cosa marginal en cuanto a que se está proponiendo, bueno, para los que no pueden pagar un alquiler, pues que paguen por esto una cantidad de dinero bastante importante para lo que es. Y dicen para personas sin recursos, ¿no? Con pocos recursos, o sea, hay que tener algún recurso. Y esto también trae al hilo de todas las discusiones que está habiendo, al menos por aquí, bastante de la excesiva normativización y las cuestiones legales y normativas que nos impiden ser más flexibles. Pero el problema es que la flexibilidad no siempre es positiva, o no siempre puede ser positiva, porque si nos encontramos con especuladores como este, en donde le permitimos dos metros, o sea, el tamaño de la cama, tenemos un, bueno, estamos permitiendo la generación de unos, de manera legal, de unos espacios infrahumanos, imaginen, si ya es complicado estar en 30 metros, en 40 metros, estar en ese espacio, sin ventana, sin nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí se está doblando mucho de, la media de pisos en España son mucho más pequeños que la media, yo creo, de los pisos. Entonces, en Argentina y en Latinoamérica, está bien que teníamos, por otro lado, eso sería lo formal, lo informal, quedaría fuera de esta regla, pero yo siempre he pensado, y lo sigo pensando, ¿no? No me voy a bajar de ese burro que es, y siempre lo he explicado, sí, que los pisos aquí podrían ser pequeños porque la ciudad era un complemento, o a la inversa, ¿no? Digamos que podías tener la biblioteca, a dónde ir a estudiar, y dónde tener conexión a internet, el mercado cerca, y por tanto no tienes que comprar tantas cosas para almacenar. Claro, pero cuando la ciudad desaparece, que casi que es lo que ahora nos ha desaparecido, claro, se revela ese espacio insuficiente de la vivienda. Pero yo creo que hay que tomarlo como, en parte como una excepción, que yo creo que no podemos pensar, creo y espero, a partir de esta excepción, que las casas eran todas con superjardines, terrazas, etcétera, ¿no? Y evidentemente que hay unos grandes problemas de cómo se habita hoy en día, y que lo que está pasando, ¿no? Si antes mostraba esos pisos colmena, la gente que vive compartiendo, como esta otra noticia, 12 personas en 85 metros, ¿no? Que también se da mucho y muchísimo. Pero yo creo que aquí hay un problema más de fondo, que no tiene tanto que ver con la calidad de la arquitectura, sino también, como has dicho Celina al principio, con la injusticia, con la desigualdad, y con la especulación, evidentemente, hasta, bueno, no sé si eso llegará al momento o no, pero dejemos de pensar en que la vivienda es un bien de cambio y no un bien de uso, una necesidad, tenemos que tener una vivienda, ¿no? Mientras quede en manos de la pura especulación, poca solución, ¿no? En otros ejemplos de eso, de cómo es difícil vivir, evidentemente que es difícil cuando te quitan la ciudad, ¿no? En realidad no es tanto la insuficiencia de la vivienda, sino que esa vivienda está pensada en una situación de convivencia y de espacio público y de servicios que están fuera de la casa, ¿no? Bueno, en el caso de una familia viviendo en estos 35 metros cuadrados, y también lo que también medio se ha dicho, pero que es una cuestión sumamente grave e importante, las desigualdades internas entre hombres y mujeres se refuerzan y aún más con la pandemia y con el estar secuestrados en casa, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres ha crecido en todos los países y ciudades del mundo. O sea, las llamadas, y además con el, o sea, estar, ¿no? Estás en una situación de no poder salir con tu torturador, ¿no? No hay escape posible, porque ni él se va a trabajar, ni tú puedes ir a comprar, ni tú puedes ir a... O sea, no hay manera, ¿no? Entonces, las llamadas telefónicas a los servicios de ayuda han crecido un montón, y aquí vemos un poco unas imágenes desde Australia, Argentina, a... no recuerdo dónde era, Singapur, India, América del Norte, Francia, y bueno, falta España, que también hay. O sea, realmente es muy preocupante el aumento de la violencia contra las mujeres. Y no tenemos que olvidar que dentro de las desigualdades del mundo, pues las mujeres estamos en peores circunstancias, ¿no? En cada sector que veamos, que analicemos, las mujeres llevamos el peor, la peor de las circunstancias, ¿no? Tanto trabajamos más horas, con menos remuneración, porque trabajamos muchas horas en el espacio del interior de la vivienda, de lo doméstico, por el igual trabajo. Las mujeres ganan menos dinero en todos lados. Aquí hay un poco... Este es el report que ha hecho Naciones Unidas el 9 de abril, en donde, bueno, en Francia un 30% de reports, digamos, de denuncias, más, con respecto al año pasado. Argentina también un 25%, Chipre y Singapur, 30, 23%, y se incrementó en Canadá, Alemania, o sea, lo que estaba diciendo, realmente, en muchos lugares, ¿no? Aquí un poco lo que comentaba ahora de las horas, o sea, que a la hora de salir de este confinamiento, que estamos, todo el mundo como muy preocupado por la producción, pero atención, porque tenemos aquí un... Seguramente en el mundo de lo informal son mucho más las mujeres, de hecho, ahí tenemos este esquema que globalmente las mujeres entre 25 y 34 años están más, un 25% más en la pobreza que los hombres, vemos 125 mujeres por cada 100, por lo tanto, ¿cómo será esta recuperación de la crisis anterior que todavía no habíamos salido a las mujeres, estábamos en peores circunstancias? Bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Las horas de trabajo en un hogar por día de las mujeres cuatro horas frente a los 1,7 de los hombres, el trabajo no pagado, pero también lo que es muy importante y que esto solo es posible en la ciudad, en las redes, ¿no? La generación de redes de ayuda mutua, ¿no? Aquí vemos en los anuncios de Madrid un plano de Barcelona con iniciativas de todo tipo, ¿no? De cuestiones de gestión emocional, de compartir móviles y tabletas, bicicletas, compartir wifi, ¿no? No todo el mundo tiene conexión, entonces hay muchas ciudades que han hecho como una divulgación o un pedido que la gente que tiene wifi en casa, wifi, pueda abrirlo en unas horas para que otros vecinos y vecinas que no tienen puedan también unirse, ¿no? Porque podemos, porque se está diciendo educación a distancia, pero ¿en cuántas casas es posible esa educación a distancia? ¿Cuántas casas tienen ese espacio para que cada uno de la familia esté como estamos nosotros hablando y cada uno con su ordenador? O, no, es que no, no en todas las casas ni mucho menos esto es posible, ¿no? O también iniciativas como esta que es del Fondo Cooperativo de la Economía Social aquí en Cataluña en donde hay ahora mismo una iniciativa para juntar un dinero para apoyar 26 iniciativas solidarias, cooperativas y de abajo arriba para diferentes, desde alimentación, redes de cuidado, fabricación de mascarillas, bueno, un montón, diferentes tipos de actividades. O si no, en la calle también es donde vemos estas pancartas, estas telas colgadas en algunos balcones donde dicen que si conoces personas que necesitan apoyo, que nos escribas, hay un mail, hay un teléfono, hay una dirección, bueno, digamos, y esto solo puede funcionar en la ciudad, evidentemente, necesitamos esta cercanía, este conocimiento, este estar por aquí, ¿no? Y este encontré un pequeño estudio, pero que no, bueno, no es muy representativo, pero cómo han cambiado las actividades en el hogar durante el confinamiento, ¿no? Evidentemente, hay un poco más de compartir trabajos, ¿no? Los hombres, aquí vemos, por ejemplo, en la limpieza, mujer y hombre antes del confinamiento y ahora, pero vemos que, por ejemplo, ciertas tareas como la de las ropas tienen infinitamente mayor los hombres, las mujeres, hacer la comida también, los hombres más en el salir, salir a comprar, bueno, que se les escapa, ¿no? Salir a comprar o a pasear al perro, ¿no? Que parece, los perros están agotados. Bueno, y aparte también se da en unos grupos muy particulares, ¿no? Un 60% de contribución universitaria, es una encuesta muy parcial, pero será interesante ver qué ha pasado, ¿no? Con esto, o los niños, educación, se empareja un poco, pero en cuanto al ocio también es mayor la participación. Bueno, es por igual, perdón. Entonces, está mirando. Bueno, este era otro que he encontrado otras noticias, ¿no? Un poco que están intentando ver qué está pasando también en estos interiores, ¿no? La cuestión de lavar es lo que más molesta, las ropas, también que el cuidado de la casa lleva más trabajo, porque también nos están bombardeando todo el día de las maneras que hay que limpiar y adecuarse, y lo que también nos están paranoiciciando un poco, ¿no? Demasiadas paranoias con, bueno, sí, pero tampoco creo que tanto. Y después, bueno, lo de educar en casa que ya comentaba, ¿no? O sea, como qué tiempo tenemos y qué calidades de espacios sobre maquinaria tenemos. Y esta era la segunda pregunta. Sí, quedé pensando un poquito con lo que comentaba, lo que decía Gisela, lo que nos traía Gisela y que Zayda lo ponía en números con respecto a la ciudad, ¿no? O sea, a mí vengo escuchando algunos discursos preocupantes que seguramente imagino o espero que a lo largo de esto que estamos transcurriendo en la cuarentena cuando se vaya sentando, cuando tengamos un horizonte más claro también, yo por lo menos espero que sean discursos que vayan quedando atrás, pero sí aparece una idea anti-ciudad, ¿no? O sea, la densidad que tanto hemos promovido desde los discursos académicos, por lo menos arquitectónicos, con respecto a las bondades de la densidad, ¿no? De la proximidad, de la proxemia, tener cercano el vecino o la vecina, tener lugar para hacer las compras, el lugar donde las niñas y los niños pueden salir a jugar, etcétera. Este ideal de ciudad que hemos ido construyendo, que creo que sí es una construcción del siglo XXI, ¿no? Una construcción, digamos, en contraposición de esa ciudad funcionalista, moderna, ¿no? De vías separadas, sin embargo, parecería que la pandemia viene a ponernos en jaque y es preocupante si es empezar a escuchar discursos contra la densidad, ¿no? Como si la forma de solución de acá en adelante fuera estos confinamientos sociales y confinarnos de la ciudad. Creo que, y ojalá, que este no sea un modelo el que estamos transitando el modelo social a seguir, sino sea realmente una forma de sobrellevar una emergencia. Pero, sin duda, ahí vamos a tener que decir mucho, por lo menos, las arquitectas y los arquitectos para entender que también la ciudad es, como bien vos decías, Aida, me parece el lugar en donde podemos refugiarnos, ¿no? Cuando, como dice Gisela, lo doméstico se nos vuelve extraño y se nos vuelve en contra, aparece la ciudad con sus redes, con sus relaciones, para salvarnos, pero también para poder poder construir otros significados, ¿no? O sea, creo que ahí hay por ahí una punta para seguir pensando en esto que se viene para largo, me parece, y que va a reconfigurar muchas relaciones. y me parece que voy a